¿A cruzar bien puerco? No, al que se quede cruzando Simón Hay que cruzar al que se quede cruzando úilo jajajajaj jajajajaj uuuy Cade que juega al que cruza el que cruce no es que baje no es que vaja Por ese pendejo Queda uno abajo, no lo dejes que se vaya ¡Ay! 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 ¡Viene que mueran! ¡Venga! No me sabe nada, para eso ¡Para eso! No va a ser eso No va a ser eso Va a salir al cobre Wee, escucho va Que pasa una caja wee Ay, yo tengo que tenerlo muy pronto Una traje No, no, no lo maqué wee Hay uno abajo Quieren agarrar arco No, 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 no No, 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 no Ya está viendo ¡Revive me! ¡Enemy mark! ¡Enemy mark! ¡Enemy mark! ¡Vaya chica a la derecha! ¡Vaya chica! ¡Vaya chica! ¡Hijo de mi! Hay uno atrás ¡Pierce! ¡Va uno atrás wee! ¡Ya es troca! ¡No te cambio! ¡Quita usted! ¡Va uno atrás! ¡No vea! ¡No vea! ¡Nos vemos! ¡Vaya chica! ¡No me hee! ¡Vaya chica! ¡Vaya chica! Si venía nadie, solo por robar Si, que ven, esta pendejo Dijalo No oye nada Se llevaron granadas Esos devueltos que la voy a volar Ya me voy a poner flojembo Todo hacia el de ventana Parale, parale Un trope Igual, ¿no? El que se cae cruzando a pies Lo bajamos Yo dije, esta pasando lo que No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no no Ah No estoy siendo desacta ahí Es que No me agaste Muerto ese Y es cierto Y es cierto Jajaja Jajaja Yo lo robé y te dejo de Oye, que eso es el sniper A ver Tengo una ayuda, puseme el sniper Ah no, 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 no No, no, no No Cámbalo, cámbalo ¿Estás loco? Si, si, si No, no, no No, no, no 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 Jajaja No Blaine Qué pelado, no Puseme, güey Mira el blaine, mira el blaine, no No No, Minuto, aguanta, mira No, 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 no Más, mira ¡Jajaja! ¡Víctor es en! Mira 07 y 06 Toma la foto 07